Así como va, hay que llevarlo, ¿no? Tiene mucha hormiga, sí, man. Tiene mucha hormiga, este. La hormiga no hace nada, la hormiga se agarra. La hormiga lo hace nada, más. Venía a ver, venía a ver. ¿Cómo, mamá? Ya venía. ¿Vale, mamá? ¿Vale? ¿Vale, mamá? ¿Vale? ¿Vale? Uno. Uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Uno. Uno, dos, tres. ¿Cómo? Uno, tres. Uno, dos, tres. Ha ha, I got all of that on video. Ha ha.